al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo que es cómo puedo diagnosticar el jack que tengo en el DBR, el XBR, etc. entonces vamos a conversar sobre este punto es muy útil el escenario es el siguiente yo llego un cliente o tengo un grabador y de pronto no me enciende nada está completamente muerto no tiene ningún tipo de energía entonces uno muchas veces piensa que es el disco duro que es el monitor pero ese problema se centra principalmente en lo que corresponde es a la fuente de alimentación la fuente del grabador la fuente del grabador nosotros en este capítulo en este pequeño vídeo vamos a ver cómo podemos diagnosticar si el jack de entrada de la corriente de 12 voltios está bueno o está malo y qué prueba puedo hacer a través de un multímetro análogo ese es el escenario como ustedes ya saben tenemos ya dos grupos de whatsapp de diferentes lugares del mundo personas que nos dedicamos a la videovigilancia tenemos desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina si te interesa y estás metido o trabajas en lo que es el servicio de videovigilancia me puedes escribir a mi whatsapp que yo con gusto te podría añadir ya sería el segundo grupo y ahí terminaríamos los integrantes bien retornando al tema nosotros tenemos un sector o un área que viene a ser de la fuente del grabador dentro de esta área tenemos el jack de la fuente tenemos resistencias, baristores, fusibles, puentes diodos, capacitores todo esto son los que forman parte en la mayoría de lo que corresponde a la fuente de alimentación les comento estoy pensando es después de un mes o dos meses realizar un curso de fallas en CCTV y vamos a tocar este tipo de fallas y cómo puedo enfocarlo en la parte electrónica muchos de los que estamos metidos en los CCTV no somos ingenieros electrónicos tecnólicos electrónicos y tenemos un vacío porque como ustedes saben el que instala debe saber de redes, de hardware, de software, etc entonces estoy pensando en realizar un curso enfocado a las fallas y reparaciones puede ser que muchas veces el conector, el cliente como está en un rack o el jefe de sistemas lo haya desoldado, lo haya abierto el conector y uno no se percata entonces normalmente en el grabador me dice que son de 12 voltios 12 voltios y me da una imagen esta imagen muchas veces lo que no estamos metidos en la parte de la electrónica no sabemos que indica, significa que positivo va a ser la punta y negativo va a ser la carcasa eso es lo que se está diciendo los electrones positivos entran por aquí y aquí van a estar la parte de los negativos aquí tenemos un motherboard de un deber de marca de agua aquí me va a entrar la corriente y yo tengo un montón, un montón de componentes electrónicos que tiene letras R resistencia, capacitores diodos, no verdad capacitores entonces en el curso se va a aprender es a medir y a diagnosticar si están buenos o están malos para que puedas solucionar aunque tú no eres electrónico no lo puedas solucionar por lo menos tengas una idea de qué es lo que está dañado y qué es lo que debes de cambiar aquí tenemos otras imágenes de qué es lo que se va a hacer entonces las pruebas que se hacen los electrónicos hacen dos tipos de pruebas lo que es un diagnóstico en caliente y un diagnóstico en frío cuando ellos hablan del caliente significa que le va a usar la fuente de 12 voltios en pocas palabras la va a prender lo va a encender el grabador le va a mandar corriente para ver si prende o no prende en nuestro caso no va a encender está completamente dañado ya sabemos que es la fuente y queremos hacer el diagnóstico si es el jack es el que está en problema entonces con un multímetro análogo es mucho mejor un análogo abres el grabador en este caso necesitaría es en las patitas donde está el jack tienes que medirlo en este caso en este grabador que es de marca d'agua que es de los económicos si no me equivoco es el 2108 le voy a poner la punta positiva que viene a ser el rojo y la punta negativa en tierra en tierra entonces aquí me tiene que marcarme si está en buen funcionamiento me tiene que marcarme el ingreso de 12 voltios si no me marca significa que está averiado el jack si yo pongo aquí positivo y le pongo negativo no me va a marcar nada entonces en un multímetro análogo yo tengo que dejar puesto en voltaje de corriente continua y le pongo en 50 recuerden que va a recibir 12 si le pones en 10 le vas a quemar el fusible entonces le vas a poner en 50 una unidad siempre superior al que vas a medir ya en si viendo esto que uno muchas veces se enreda uno que no anda en el mundo de la electrónica no sabe que es lo que son los números de color negro en pocas palabras son lo que se hace referencia al voltaje como tu le pusiste 50 puedes ponerle 10 50 y 250 le estás poniéndole 50 significa que la segunda fila de color negra es la que tienes que tomar en cuenta entonces yo le estoy colocando y me está marcándome un poco más de 10 significa que está ingresando bien el voltaje los 12 voltios que necesito si no me hubiera marcado significa que está variado otra prueba que hacen en frío en frío significa que es más rápida no tienes que desbaratar el grabador y simplemente lo que vas a ver es si está pasando en la corriente o no está pasando en la corriente como habíamos conversado en la primera lámina aquí vamos a tener el positivo y el negativo el positivo me va a decir que es la punta con la otra punta que viene a ser yo voy a tocar yo voy a tocarla y el negativo voy a tocar la carcasa para hacer tierra entonces de esta forma yo voy a poder calcular en este caso lo que es la resistencia entonces en el 1 estoy calculando el voltaje si entra o no entra en la segunda prueba que es la de frío estoy calculando es la resistencia en X1 significa que no me va a medir que no me va a medir en el curso se va a enseñar cómo se maneja de forma correcta completa los parámetros que son de los multímetros análogos en este caso marco X1 no me tiene que medir de ningún lado entonces quiere decir que este multímetro estoy calculando en la resistencia y dice que no hay resistencia bien aquí también número telefónico como les comenté si estás interesado en participar en un grupo si trabajas en esto el objetivo es apoyarnos cualquier consulta duda lo podemos colaborar entre todos nosotros para los que están en Ecuador Guayaquil en Ecuador mi nombre es Héctor como ustedes ya saben nosotros también nos dedicamos a instalar ventas asesoría en lo referente a cámaras de seguridad les comparto dos sitios web donde pueden descargar firmware herramientas utilitarios etcétera y en este segundo sitio web hay información sobre trucos consejos de lo referente a videovigilancia espero que les haya gustado nosotros hacemos el esfuerzo de dar una información útil relacionado a la videovigilancia si te gustó dale me gusta si deseas suscríbete para que estés informado de un buen material y de contenido alto saludos nos vemos en el videovigilancia Gracias.